Tu bien sabes que te quiero Que no se vivir sin ti Ven perdona mis errores Que ya mucho te ofendí Yo quisiera que entendieras Que no es mala voluntad Si esto a ti te sucediera Te sabría perdonar Yo te pido no me juzgues No te olvides que hay un dios Y si tu ya no me quieres Sin marcharte tu prefieres No lo digas por favor Solo te pido que te vayas Cuando yo no me de cuenta Solo te pido que te vayas Y al salir Cierras la puerta Solo te pido que te vayas Si ya bien Lo has decidido Si ya no quieres más conmigo Dale fin a mis caminos Yo te pido no me juzgues No te olvides que hay un dios Y si tu ya no me juzgues Y si tu ya no me quieres Sin marcharte tu prefieres No lo digas por favor Solo te pido que te vayas Cuando yo no me de cuenta Solo te pido que te vayas Y al salir Cierras la puerta Solo te pido que te vayas Si ya bien Lo has decidido Si ya no quieres más conmigo Dale fin a mis caminos Bendito un raging Solo te pido que te vayas Si ya no quieres plus Por favor